Muy buenas tardes, mi nombre es Janina Reyes y en el día de hoy les estaré hablando sobre el dominicano y su cerveza, de una manera más específica sobre el orgullo dominicano y las costumbres dentro de lo que es la industria de la cerveza. Antes de comenzar debemos de preguntarnos ¿qué hace a una persona un dominicano de verdad? Para mí lo hace lo que es el merengue, esto abarga todo lo que conlleva el área del arte, incluyendo lo que son la música, los instrumentos, los diferentes tipos de baile, las artes plásticas, las artes visuales, etcétera. Luego tenemos lo que es su comida, a todo buen y verdadero dominicano sabe que le gusta su mangucito con huevito frito y su salami. Luego tenemos lo que es el deporte, todo verdadero dominicano sabe que es fanático hasta la muerte de lo que es el béisbol o mejor conocido aquí como la pelota. Todo dominicano defiende a su equipo hasta la muerte. Pero sobre todo, con todas estas cosas anteriormente dichas, lo que realmente hace una persona un dominicano de verdad es el orgullo que tiene por su patria, por su gente, por su historia, por todo lo que conlleva ser un dominicano, lo que lo llamamos el orgullo dominicano. Ahora, todo esto es importante porque todas estas pequeñas partículas que mencioné anteriormente son lo que construyen lo que conocemos como el ADN de una cultura o de una sociedad. Y a esto se le llama lo que es el sentido de pertenencia, que se define como el sentido de pertenecer o ser parte de algo, de pertenecer hasta un objeto, o hasta en este caso a una sociedad. Ahora, ustedes se preguntarán que cómo todo esto se correlaciona con lo que es la industria cervecera. Antes de comenzar, tenemos que saber la historia de la cervecería nacional de nuestro país. Fue fundada en el 1929 por el empresario estadounidense Charles Wanzer, con un capital solo de 350 mil dólares, con los productos Colón, Reina y Malvinas Reina. Más adelante lanzó al mercado lo que es la cerveza Presidente, que hoy es producto líder, que ha logrado mercadearse desde entonces y exportar a América, Europa como una marca país. Hablemos un poco más sobre este producto líder que llamamos la cerveza Presidente, la cual fue conocida al público en el 1935. Esta cerveza es muy particular, ya que además de ser una bebida alcohólica, ha creado lo que es una marca país de manera globalmente que nos representa. Esto lo ha logrado ya que lleve en alto y lo tiene muy fijo lo que es su dominicanidad y su cultura, utilizando cada pequeño, cada pequeña excusa para poder entrar su nombre en cualquier cosa dominicana. Entre estas podemos ver lo que es la temporada de pelota Presidente. Esta industria o esta marca ha logrado adentrarse en muchos momentos históricos y en muchos momentos culturales importantes como lo que es la pelota. En años pasados crearon estas pequeñas latas de cerveza donde representaban cada uno de los jucús o de los animales de cada partido o de cada equipo de pelota, incitando o invitando a las personas a que vayan al play y apoyen a sus equipos y crean o renueven de nuevo esa costumbre de uno estar en el play y ver los juegos y compartir con los suyos alrededor de una cerveza. Luego tenemos lo que es el Carnaval Presidente. El año pasado se hizo, se fue dedicado a lo que es Puerto Plata. Este carnaval es un espacio multicultural que brinda la cervecería Presidente para todas esas personas que quisieran ser o que quieran ser parte de este momento de tanto folclor, de tanto gozar, de tanto ver diablos, cabuelos, de tanta cultura dominicana. Cervecería Presidente se ha adentrado a esto y le ha dado este espacio a las personas, donde el año pasado utilizaron el eslogan de destapa a tu lado loco o dale calla a tu lado loco. Por último tenemos la última campaña publicitaria, la más reciente que hizo Presidente, que se llama El Orgullo Dominicano. Su eslogan lo podemos ver aquí que dice Somos mucho con demasiado. Esta pequeña frase se está refiriendo a lo que es el dominicano en su totalidad, de que somos mucho con demasiado. Antes de seguir hablando de esta campaña, creo que es importante que todos escuchemos unas palabras que dijo Clara Rodríguez, una de las integrantes del Departamento de Cervecería Presidente, donde dice que los dominicanos somos tantas cosas, pero a veces nos quedamos cortos cuando tratamos de decir quiénes somos. Por eso hemos traído esta nueva campaña para celebrar todo lo que hemos logrado y seguiremos logrando en diferentes rubros, como el deporte, la música, la gastronomía, el arte y entre otros. Como podemos ver, esta marca ha logrado abarcar todo lo que conlleva ser un dominicano. Como podemos saber aquí, en esta publicidad, tenemos arte, tenemos festividades, tenemos sitios, tenemos maravillas de la isla. Y es muy interesante cómo esta industria no solo ha logrado llevar en alto nuestra cultura, pero ha creado costumbres alrededor de ella. Entre estas podemos ver lo que es el dominó. Obviamente este país tiene la vida entera jugando el dominó, pero se ha creado esta costumbre de que en un colmado siempre vas a ver un grupo de señores con una cerveza en mano jugando dominó. El disfrutar la isla. Entiendo yo que se ha creado esta costumbre, sobre todo ahora en pandemia, de poder salir y conocer y hacer turismo interno e ir al interior, siempre que lo hacemos vamos acompañados de una cerveza para poder disfrutar el momento. Y por último, una costumbre tan simple como lo es disfrutar de un chicharrón after work con una cerveza en mano. Entre estos y otros muchos más momentos de nuestra vida cotidiana, la cerveza ha logrado adentrarse dentro de estas costumbres. Es por esto que la industria cervecera lleva un gran peso tanto económico como social en nuestro país, porque se ha vuelto parte de nosotros, porque es un orgullo dominicano. Pero antes de despedirme, quisiera dejarles con esta pequeña información. Sin importar que la cerveza presidente sea la marca, sea el producto líder o la marca país que nos representa de manera global, existen muchas más cervezas locales y artesanales que debemos de darle ese mismo reconocimiento en la sociedad. Entre estas podemos ver lo que es Rosa de Vallaíbe, Buche, Escanita, Viralata, La Cacata, Santa María, entre muchísimas otras cervezas más que representan lo que somos como dominicanos y que representan nuestro país. Entonces entiendo que aunque tengamos nuestra preferencia por presidente, porque es la que más escuchamos, es la que más vemos, tenemos que darle la oportunidad a esas otras cervezas locales y artesanales a ser reconocidas y a probarlas, porque muchas personas ni siquiera saben que existen. Entonces nada señores, los invito a que abran su paladar o abran sus gustos cerveceros y conozcan más cervezas y que siempre lleven en alto lo que es el orgullo dominicano. Muchas gracias por su atención y salud.